Hemos podido diferenciar tres grupos, por un lado los que ya fueron alumnos de la escuela en el 2017 y cursaron todo su primer nivel en la escuela, de cualquiera de los cinco idiomas y también de niños y de adolescentes, que ese es el grupo que ha cursado todo el año, que ha aprobado los exámenes y cuando se les entregaron los boletines en el mes de diciembre también se les dio una planilla de rematriculación para asegurarles a los que quieran la vacante y la continuidad en el segundo nivel en la escuela. O sea que ese grupo, el que ya fue parte de la escuela durante el 2017, solamente tiene que pasar por la escuela entre el lunes 5, el lunes que viene y el 9, desde las 9 a las 12 y desde las 6 y media a las 8 y media de la noche, deja la planilla, va a estar el grupo de docentes y ya asegura su continuidad en el establecimiento. Por otro lado... ¿Tienen garantizado su lugar? Sí, tienen asegurado la vacante. Muchos ya con el equipo directivo en diciembre, obviamente que planteó su continuidad, pero bueno, puede haber determinadas cuestiones que hacen o cambios de horarios o lo que le surja a uno en su cuestión familiar, que por eso entre el 5 y el 9 tienen que dejar la planilla en la escuela. Por otro lado están los que se van a inscribir por primera vez en la escuela a primer nivel, que este año incorporamos lenguaje de señas y también incorporamos inglés para niños de 6 y 7 años. Para inscribirse en primer nivel, tanto de inglés, francés, italiano, portugués, alemán, lenguaje de señas, inglés para niños y adolescentes, este año la inscripción va a ser online. La gente tiene que entrar a la página del municipio, que es www.tandil.org.ar. Ahí se van a encontrar con un link de la escuela. Llenan un formulario que es muy sencillo, donde le va a dar para poder elegir los idiomas y ahí mismo los horarios. Los horarios, automáticamente le van a enviar la confirmación por mail y de esa manera nosotros lo que vamos a hacer es en caso de que tengamos que hacer un sorteo, cada uno después va a tener un número asignado. Para quienes no tengan a ver los medios como para hacerlo online, o no puedan o no sepan, ¿cómo pueden acercarse? Toda la gente que tenga que inscribirse en primer año y que no tenga una computadora en su casa, o no tenga wifi, o no sepa inscribirse, se puede acercar a la escuela de idiomas en Sarmiento 977, o a la dirección de educación que está en Colón 1118 a partir del lunes, y nosotros mismos, el equipo de la dirección de educación de acá de la subsecretaría, les va a ayudar a llenar los formularios para que puedan inscribirse, si eso no es un impedimento para no poder hacerlo. Y después tenemos un tercer grupo, que serían los que por ahí el año pasado venían y como era todo primer nivel, ya tenían una idea y no se inscribieron y este año quieren entrar directamente al segundo nivel y no fueron parte de la escuela. Ese grupo tiene que acercarse a la escuela los días 14, 15 y 16 de febrero, de 9 a 14, ahí va a estar el equipo de docentes de todos los idiomas y si vos te querés inscribir para un segundo nivel, les van a hacer un test que lo hacen ahí mismo en la escuela, en los salones, y los docentes entre el 19 y el 20 de febrero lo corrigen, y ya el 21 van a estar los listados en la escuela. ¿Cuándo estarían comenzando las clases? Las clases comienzan el 12 de marzo, y en caso de tener que hacer sorteo para alguno de los idiomas, obviamente que lo vamos a estar informando. Bueno, ha sido un éxito el año pasado. ¿La escuela esperan seguir creciendo? ¿Tienen posibilidades hasta edilicias de crecer? Sí, la escuela el año pasado fue un éxito, este año hemos podido armar en el espacio que el municipio alquila, en calle Sarmiento, lo que es la parte de segundo nivel, son 24 cursos nuevos que se abren, y también con algunos cambios porque el año pasado todos los idiomas de adultos eran una vez por semana, y en el 2018 todos los idiomas, tanto de primer nivel como de segundo nivel, van a ser dos veces a la semana, o sea que hubo que rearmar un esquema, el lugar de Sarmiento nos permite tener primero y segundo nivel, y ya para un tercer nivel, pensando en un 2019, ya vamos a tener el edificio propio que ya se empezó con la construcción y todo lo demás.